Si es borro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero pescar cantando borro todito el año Si es borro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero pescar bailando borro todito el año Si es que este borro sabroso es para bailar la dos mi morena Y de conjunto lo gozaré a orillas de la pantalena Ay, yo quiero cantar Borro y nada más, borro y nada más, borro y nada más Pide la gente, borro y nada más Que corre colombiano, que me tire todo el mundo pa' gozar Borro y nada más, que yo plan plan vine a gozar Oye muy bien, borro y nada más Si es borro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero pescar bailando borro todito el año Si es borro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero pescar cantando borro todito el año Si es que este borro sabroso es para bailar la dos mi morena Mira como tú lo gozaré a orillas de la pantalena Ay, yo quiero cantar Borro y nada más, borro y nada más, borro y nada más Pide la gente, borro y nada más Ese borro colombiano que ha pedido todo el mundo pa' gozar Borro y nada más, que yo también vine a gozar aquí señor Borro y nada más Borro y nada más Y en los novillos Comen que lo comen Gózalo, gózalo, gózalo Oye Freddy Franco Música 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 Música